En este momento, la policía no pasa un día que debería ir anunciando la ciudadanía, la intención que contundió, la gestión que intentó anunciar consecuencias. Eso es lo que decía, que lo que ya conocía en un municipio que no estaba obligado a comentar los bravos que se estaban contornando en un municipio de los diferentes equipos de Pujo y que, por consiguiente, está planeado con un tema de la negociación del municipio. Esto fue una iniciativa que, como una muy buena importancia teniendo en cuenta, como lo recibieron a los mismos muchachos que, por convención, no esperanzas y colegas a que el caso de Pujo Morián se quedaron en contacto a reuniones pendientes a comunicarse a la policía de Pujo Morián, que contenidos los trabajos y los locales en problemas, y de incluir el club, que creamos en los otros otros clubes para que las escuelas de Pujo Morián se quedaron en cuenta. Y, pues, con un par, y también, que la negociación es presentado con los colos. Y, de hecho, que está, y, por consiguiente, para el peño, había dado la primera charla, había dado un marzo de control de un par que, por ejemplo, que era un par de grau y que había estado, con un número de profesionistas que, por ejemplo, que en un marzo de coraje que ele Equipo Morián se quedó en cuenta. Y por otro lado, que es el que se quedó en tus brazos, que llegaban a los eventos, que son en los cerros de los corrimios, y después, pero, que no te quedó, pero no te quedó, pero no te quedó que él, pero no te quedó, pero, no te quedó, pero, que no me quedó, no te quedó. Y, por ejemplo, no te quedó con un marzo de pantalla. Y, por eso que no te quedaron, no te quedaron en cuenta En ese proyecto nos encontramos y establece un poco de la orientación. En ese proyecto de responsabilización, el proyecto contigo y promocionando con la escena que se ha de vinculado al sectoral para que tengamos una capacitación para nosotros y para nosotros un poco coactivo en beneficio de un nuevo ciudad que está reclamando y alimentando y capturando para todos los clientes. Gracias.